Y bueno, regresamos al caso Medusa que vive horas claves. Yo sé que la gente es imposible a veces ponerse a ver 8, 11 horas, 7, 6, 10 de juicio, de audiencia. Por eso escogemos los momentos puntuales, por ejemplo, donde la gente habla. Y este es un momento donde se llega a un nuevo acuerdo. Uno de los imputados decidió firmar con el Ministerio Público un acuerdo. Y vamos a ver, señor director, ese momento que ocurría ayer en una audiencia que reiniciará sus trabajos el próximo viernes. Le decía, honorable, que por disposición de los artículos 363 y 364, llegamos a un acuerdo con los acusados Ismael Elías de Jesús de Peña Tartuc, la entidad comercial de espacio y arquitectura, consistente a un procedimiento penal abreviado, acuerdo pleno, en el cual esa parte del Ministerio Público llegó a un acuerdo de que el señor Ismael Elías de Jesús de Peña Tartuc se sometería a cumplir una pena de un año de reclusión bajo la modalidad de pena suspendida, cumpliendo las reglas que se hacen constar en este escrito firmado por las partes que le hacemos llegar al tribunal. Asimismo, se llegó al acuerdo de que la entidad comercial de espacio y arquitectura, representada por Ismael Elías de Jesús de Peña Tartuc, va a pagar una multa consistente en 4 millones 200 mil pesos, con 601.98, y se acordó la cancelación del registro mercantil de la entidad comercial acusada de espacio y arquitectura. En esas atenciones honorables, el Ministerio Público le solicita, primero, condenar al acusado Ismael Elías de Jesús de Peña Tartuc a someterse a cumplir una pena de un año de reclusión bajo la modalidad de pena suspendida, cumpliendo las reglas que se hacen constar, en el acuerdo que le hemos depositado ante vos. Segundo, condenar a la entidad comercial de espacio y arquitectura, representada por Ismael Elías de Jesús de Peña Tartuc, al pago de una multa consistente en 4 millones 200 mil 601 pesos, con 98 centavos. Y tercero, ordenar la cancelación del registro mercantil de la entidad comercial acusada de espacio y arquitectura SRL, que consta en el acuerdo firmado por las partes. Es cuanto, honorable. Póngase de pie, por favor, ciudadano. Usted le existe el principio de no autoincriminación que consiste en una garantía constitucional en el sentido de usted no poder inculparse respecto a los cargos que se han presentado en la lectura de la acusación hasta este momento. ¿Usted entiende ese punto con relación a esa garantía constitucional que le ha explicado el juez? Sí, majestad. En ese sentido, partiendo de ello, ¿Usted, con relación a los hechos, su abogado lo ha asesorado, suplicándole las ventajas y las desventajas de este tipo de acuerdos? Sí, majestad. Partiendo de ello, el tribunal entonces le pregunta respecto a los hechos que se han presentado y leído en el acto conclusivo en el transcurso de la audiencia, ¿Usted admite esos hechos y declara su culpabilidad? Sí. Libre acta, secretaria de ello. ¿Esa admisión usted la hace libre, voluntaria, fuera de toda coacción? Sí. Puede sentarse. Defensa. Gracias, honorable. Tenemos a bien concluir de la siguiente manera, honorable, que se acoja el acuerdo pleno presentado por el órgano acusador, suscrito por el órgano acusador, y la empresa Espacio de Arquitectura, y el señor Elías Tactú, de Peña Tactú. Con relación a... Antes de presentar las conclusiones formales, por un hierro material. Sí, tribunal. El Estado americano también ha consentido y ha formado parte del mismo acuerdo pleno al que ha hecho referencia el Ministerio Público, y en ese sentido... Bueno, señores, ahí está. Este es el momento del último de los acuerdos que se ha dado en este caso. Definitivamente se quedan solos. Cuando usted pone Espacio y Arquitectura en las redes sociales, usted lo pone, lo que más le sale de inmediato, una información... Yo nunca había visto las cámaras del Poder Judicial moverse tanto. Una información, es verdad. Siempre están como bien en su sitio, y ahora ahí hubo varios movimientos bruscos, y es muy raro. Hubo, en el caso de Espacio y Arquitectura, en el año 2019, salía escogida para construir una cárcel de menores, y decía, había sacado la mejor puntuación. Hoy dicen que eso fue fruto del soborno. Para la gente, señores, las empresas, las entidades, sobre todo las entidades privadas, la gente que tiene buen nombre, ese tipo de gestión, porque, miren, lo que se está juzgando aquí no es a un grupo de personas, es un tipo de práctica que se ha dado en el Estado de que la gente paga para que lo contraten y pagan para que le paguen. De que usted tenía que buscar un padrino para que fuera a cobrar a los ministerios. Entonces, eso tiene que desaparecer. Entonces, no estamos hablando solo de personas. Algunos estarán extrañados. ¿Por qué me tocó a mí? Obviamente, y pueden regresar conmigo, que ya este señor se va. Yo pienso que este es el tipo de ejemplo que hay que mirar y que tienen que mirar, sobre todo los empresarios, las pequeñas empresas, la gente. Por ejemplo, ese era un proyecto muy bonito, el proceso de espacio de arquitectura, un señor que yo diría que es como un emprendedor. Y alguien le busca y le dicen, no te preocupes, te vas a ganar uno cuarto. Y entonces sacan un dinero y hacen una marrulla y al final firman y dicen, yo quiero salir de esto. Mi nombre, mi vida, mi familia. No es que es un tipo que se puso a articular, él un plan. No, no, no. Son dentro de toda esa estructura. Estos son como el menudo. No es el caso del que ustedes van a ver ahora, que era central. Rodríguez Inverick ha dicho, bueno, mi familia me dijo que diga todo. Porque yo no me voy a fuñir en este caso. Un ayudante cercano, el segundo que sale, el segundo que sale en el expediente después de Jean Alain, porque era, su compañero era en la área administrativa, así como el otro que está en España, que ese lo que hizo fue que se fue y está colaborando y yo no sé si iba a tener un día de cárcel, hay que esperar a ver si iba a hablar. El cano saco, que dicen que era peor que a Jean Alain. Dice, la gente dice que era malo, malo, malo. Dicen que ese señor ejercía con gusto. O sea, él podrá decir que era que Jean Alain lo mandaba, pero que él, lo que le mandaba, si tenía que dar pellizco, se divertía. Eso es lo que me dice mucha gente, hay gente que dice, y ese se va a librar porque llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, él va a revelar al otro y va a revelar todo. Y claro, Jean Alain, en su idea de que estaba mandando y todo eso, también es un mensaje a la gente que manda, que el poder pasa. Entonces, les dejo con Rodríguez Inverick, que ha sido el testimonio más duro de toda esta jornada. Nos encontramos mañana, eso si ustedes quieren, si les apetece, yo espero que sí. De mi parte, yo estoy dispuesta, si Dios me ayude a estar aquí de nuevo. Así que mañana nos encontramos, deseándoles que pasen un día fenomenal, lo mejor posible. Les dejo con este que se llama Confiesa, porque está confesando es, está confesando es, Rodríguez Inverick, Jonathan Rodríguez Inverick, para recordar uno de los momentos, digamos, puntuales de esas confesiones que ayer siguieron en el caso Medusa. Gracias, muy buenas tardes, su señoría licenciada Ingrid Argo Martínez, defensa técnica del co-imputado Jonathan Inverick. Le vamos a solicitar muy respetuosamente, su señoría, de acuerdo al artículo 95, 102 y 105 del Código Procesal Penal, que le dé, antes de nuestra palabra, la palabra al imputado que desea dirigirse a usted. Gracias, de pie, ciudadano. Le otorgo la palabra conforme al artículo 69 de la Constitución de la República, 69.5, 102, 105, 95, para que usted pueda vertir declaraciones en este momento, conforme a lo que manifiesta su defensa técnica. Honorable magistrado, quiero primero agradecerle la oportunidad de poder hablarle a usted y al país. Vengo de una familia muy unida, tengo una gran esposa y dos bellos hijos. Este proceso ha sido difícil, tanto para todos nosotros, y solo espero ver llegar su fin. En mi puesto, como administrador de la PGR, recibí instrucciones de mis superiores, Rafael Cano y Jean Alain Rodríguez. Yo no tenía potestad alguna de tomar decisiones, ya que tenían todo centralizado. Y de eso pueden dar testimonios los demás empleados y hasta fiscales. Por tal razón, aunque se me había entregado un poder para firma por Jean Alain, para contratos, asignaciones y demás dentro de la Procuraduría, todo tenía que venir por instrucciones de Rafael Cano y Jean Alain Rodríguez. Ejemplo de esto, magistrado, es los pagos a Fire Control System, el cual, en el documento, está la firma del procurador, del ex procurador Jean Alain Rodríguez, como también el pago a un local que se compró en la zona colonial, del cual yo estaba opuesto y buscaron incluso un poder del Consejo del Ministerio Público, el cual me ordenaba hacer el pago del mismo. El señor Cano y el señor Rodríguez me enviaban a reuniones con los contratistas, lo que me hacía una especie de canal entre contratistas y ellos, con los cuales se tocaban temas desde suplidores de cementos y demás hasta temas que a estos le molestaban y tenían preguntas. Me refiero a los contratistas. Cualquier decisión que estos tomaban con respecto a construcciones, me pedían que se la externara a los contratistas. De la misma forma, ellos me instruían juntarme con los contratistas y empresas de alimentos y recoger el porciento acordado de las obras y alimentos, para luego entregárselos tantos en sus oficinas o casas, mientras que otros se lo entregaban directamente a ellos. Se decía que estos fondos eran para formación y gastos del movimiento político renovación. Rafael Cano y Jean Alain Rodríguez me dieron instrucciones de abrir y recolectar las informaciones de los sobres de licitaciones de los demás oferentes y dárselo a las personas que ellos indicaban para que estos fueran beneficiados en licitaciones y procesos. Se hacía uso de empresas como Productiva, Global Travel y demás, que eran del señor Alex Rojas. Esta persona es de suma confianza de ellos. En momentos cuando se necesitaba realizar compras de equipos, servicios o demás actividades, se iba donde él, porque se necesitaba hacer eso de forma rápida y se evitaba el procedimiento de compras. Ejemplos de estos son los equipos de ADN, fiesta de Navidad, boletos aéreo, inauguraciones, entre otros. Magistrado, esto y otros temas más serán explicados ya en el fondo. Nuevamente, muchas gracias, magistrado, por esta chance que usted me ha dado. Puede sentarse, ciudadano. Magistrado, hemos escuchado aquí como abogados que han hecho una defensa negativa con todo su derecho ha manifestado que lo que hemos decidido hacer una defensa positiva hemos sido coaccionados. Nosotros queremos decirle que en nuestro largo ejercicio que tenemos desde el año 1990 y quizá antes, cuando no se usaban los paralegales pero sí se subían en estado sin tener ese cuarto en materia laboral, nosotros somos de lo que entendemos que no nos gustan los acuerdos. Nosotros, todo el que nos conoce sabe que nos gusta la litigación, pero hay momentos en que se necesitan los acuerdos. Este es uno de ellos. Nosotros, la Procuraduría General de la República no se acercó a nosotros. la Procuraduría General La Procuraduría General ¡Gracias!